muy buenas a todos y a todas bienvenidos a un nuevo vídeo del rincón de kirby en esta ocasión vamos a ver un unboxing de la family computer más conocida como la famicom la famosa nes japonesa vale vamos a entrar en contexto primero vamos a ver un poco de la historia ok a principios de 1980 nintendo a manos de su presidente el señor y harochi yamauchi estaba decidido a crear una consola de videojuegos con cartuchos intercambiables pero no quería cualquier consola quería una que estuviera con un precio por debajo de la competencia pero superior en calidad con esta misión en mente fue encomendada a masayuki uemura quien junto a su equipo de nintendo se encontraron con la misión de crear la nueva joya de nintendo al principio se descartaron varios prototipos por no llegar a la consigna que ellos esperaban la cual era realizar la consola con una calidad buena pero con un costo muy por debajo de la competencia ya en octubre de 1982 nintendo tenía terminado su primer prototipo con el cual pudieron realizar diferentes pruebas y poder empezar a fabricar cartuchos de videojuegos esta consola tuvo su fecha de lanzamiento en japón el 15 de julio de 1983 y así nintendo lanzó su primera consola de 8 bits llamada oficialmente family computer más conocida como family o famicom sus juegos de lanzamiento fueron donky con donky con júnior y popeye esta consola su precio de lanzamiento fue de 14 mil 500 yenes alrededor de unos 143 dólares a la fecha como dato curioso famicom se produjo en japón hasta el año 2003 y recién se le quitó el soporte técnico en el año 2007 teniendo un récord de vigencia esta consola vendió en territorio japonés 19 millones 350 mil unidades sin más que decir ya estamos de vuelta vamos a ver esta chulada vamos a ver esta no está en perfectas condiciones la caja pero para mí está 10 de 10 como sabemos la diferencia de la de la family con la nes la versión americana netamente son cosas estéticas por ejemplo el mando este no tenía ni select ni start ahí tenemos toda la cantidad de juegos family perdón si molesta un poco la luz y con una mano cuesta un poquito aquí del otro lado tiene la misma etiqueta vale ahora vamos a ver por dentro ya voy ya voy ya voy creo que cuesta un poco ay 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 ahora si aquí está chulada ay se nos desmayó la caja así venían estas famosas familias bueno esto no venía esto se lo puse yo para el hueco conectarlo a mi tv vale vamos a ver un poquito el manual esta tuve la suerte de que cuando la compré venía con manual no sé que tan escasa estén a la hora de conseguir con manual y todo el tema el clásico falletito de de nintendo que te recomienda el tema de de la conexión vamos a echarle una mirada al manual vamos a efearlo acá te dice como conectarlo la verdad que yo luche mucho conectándolo me costó demasiado porque hace tiempo que no conectaba consola de la forma antiguo con el con el como se llama con el tema del de la antena acá te da un instructivo pero completo de como conectar la consola vale? así la tenia conectada yo pero hay todas estas formas de conectarla de distintas formas estas todavía no salían con RCA así que era y aparte darle al canal a mi me costó un mundo así que si recuerdo cuando edite este editando el video voy a intentar ponerle en que canal pude configurarlas creo que no es el 3 creo que 23 o 20 perdón 23 o 29 no recuerdo pero se los voy a dejar ahí la en el en una notita o en los comentarios perdón en la descripción vale? para que ustedes puedan perdón con una mano me cuesta básicamente el manual te indica el tema de la buena conexión porque tiene muchos pasos ahí te explica el tema del cable todo un tema transformador esto igual le sirve a las personas que están o que van a comprarse una de estas consolas para que sepan más o menos por lo que viene acá tenemos parte de la conexión de audio y video transformador esto por lo general no siempre van a ser a 110 así que ahí ojo ojo siempre tienen que conectarle un un convertidor de corriente creo que se llaman así si me equivoco ahí me lo dejan en comentarios este aparatito también viene no lo puedo sacar este es para también el tema de la conexión vale? pero yo en vez de esto no lo conecto con esas patitas para eso yo tengo este con este mismo lo conecto directo vale? vamos a sacar vamos a sacar a la protagonista esta estaba un poquito mala la cajita esta tenía una pero para mí esto no es nada yo no soy quesquilloso para nada con el estado de las consolas mientras se puede jugar bien ahí tenemos ahí tenemos un primer plano a esta belleza esta venía con los mandos integrados a la consola como podemos ver mandos integrados vale? como habíamos dicho las diferencias son netamente estéticas porque prácticamente los componentes son los mismos con su par americana vale? que diferencias tenemos? una que los cartuchos ingresan por arriba este es el botón para sacar los cartuchos tenemos el power el famoso reset y la diferencia era que el player uno otra voz el player dos perdón el player dos venía con un altavoz con micrófono que creo que en el juego de celda podías interactuar con él no estoy muy seguro con eso y carecía del star y select del segundo player vale? este es un videito cortito más o menos para que veamos unboxing de las consolas de las que me pude conseguir y tengo así que espero que les haya gustado el videito un videito cortito y vamos a intentar hacer unboxing de las consolas japonesas que tengamos porque he visto que hay mucho unboxing de las consolas pero americanas entonces ya sería muy repetido hacer uno de las americanas y aparte que no tengo muchos jajaja espero que les haya gustado el video muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en un próximo video no se olviden de suscribirse al canal y apoyar el videito eso nos ayuda bastante me despido adiós suscríbete al canal y